El problema del coyotaje en el mercado de la manzana de la región frutícula de Canatlán es un mal necesario. De hecho, allá prefieren quitarles el mote de coyotes y llamarles intermediarios. Sin ellos, reconoce el secretario de la integradora de manzana, difícilmente se podría colocar todo el producto que se logra. Nosotros no le decimos coyotaje a intermediarios porque son necesarios los intermediarios. Porque ¿quién nos compra el total de la manzana? La integradora tiene unos accionistas que le vendemos a Casa Ley, a Soriana, a MZ, pero la mayor parte no tiene esas facilidades. Nosotros ya tenemos cámaras frigoríficos, máquina enceladora, cajas de cartón, etc., pero la mayor parte no tiene esos medios. Para este año, Canatlán espera una de sus mejores cosechas en los últimos años. Por lo pronto, ya quedó establecido un esquema de comercialización en el que no se permitirá la venta a precios por reja o por tonelada, por lo que la venta se realizará en precio por kilogramo. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.